Santa María Faustina, apóstol de la misericordia, ruega por nosotros. Tu sacrificio hecho por amor, te lo dijo el mismo Jesús. Solo estos tienen el gran valor, y lo pagan las almas puras. Cuando su amor es ternura, en el mundo son faros de luz. Santa María Faustina, apóstol de la misericordia, ruega por nosotros. La misericordia practicaste como tesoro eterno en el cielo. Su misericordia anunciaste, fuiste un alma enamorada. Por su misericordia no nadada, era tu más alto anhelo. Santa María Faustina, apóstol de la misericordia, ruega por nosotros. Jesús te dijo, hija mía, que mi corazón es la misericordia misma. Habla al mundo la alegría de un alma consolada, cuando su gracia es dada por la misericordia altísima. Santa María Faustina, apóstol de la misericordia, ruega por nosotros. Esta es la hora de la misericordia, y para el mundo la salvación. Te permitiré penetrar, hija mía, en mi tristeza mortal. A esta hora nada le será negado al alma lo que pida por los méritos de mi pasión. Santa María Faustina, apóstol de la misericordia, ruega por nosotros. Cuánto deseo la salvación, mi querida secretaria. Escribe que deseo volcar mi vida y salvación, mi divinidad en las almas humanas. Santificarlas y hacerlas cercanas a la gracia del amor, oh hija mía. Santa María Faustina, apóstol de la misericordia, ruega por nosotros. Este rosario que te he enseñado, rézalo incesantemente. Todo el que lo rece confiado, se hará acreedor de mi misericordia y amor a la hora de la muerte. Santa María Faustina, apóstol de la misericordia, ruega por nosotros. Los sacerdotes lo recomendarán a todo el pecador que ansía, como última tabla de salvación que encontrarán. Hasta el pecador más empedernido, recibirá la gracia que ha perdido, si tan solo la reza y en él confía. Santa María Faustina, apóstol de la misericordia, ruega por nosotros. Santa María Faustina, apóstol de la misericordia, ruega por nosotros.